Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero enseñarte a cómo agregar el nombre de soltera o soltera al perfil de Facebook. Bueno, lo primero que quiero decirte pues es que tú puedes ingresar a la aplicación a través de la App Store o Play Store o a su vez mediante el buscador de tu ordenador. Listo, una vez dicho esto, pues vamos a ingresar a nuestra cuenta de Facebook. Bien, una vez en nuestro perfil de Facebook, vamos a dar un clic en la opción donde dice Editar perfil. Luego de esto nos vamos a dirigir a la última parte en donde dice Editar la sección Información. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente vamos a dar un clic en donde dice Otros nombres. Entonces vamos a poner Agregar otro nombre. Listo, y aquí tienes varias opciones, como por ejemplo tipo de nombre, dice. Tienes de apodo, apellido de soltera, ortografía alternativa, en fin. En este caso pongamos pues un apellido cualquiera, ¿no? Entonces ya lo único que tenemos que hacer es poner Guardar y listo. Nuestro nombre de soltera se ha actualizado. Como podemos ver aquí. Muy bien, eso ha sido todo. Espero que te haya servido de mucho este video. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. O si quieres ver más videos de este tipo de contenido, pues no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Eso ha sido todo y hasta un nuevo video. ¡Suscríbete al canal!